La capilla que ustedes ven, en ese tiempo, ¿cierto? Capilla, que es la parroquia actual, que viene al mar, que ven ustedes acá atrás. En el año 1871, donde por especial solicitó de Dolores Pérez, ella, aquí estaba el sector de las lencerías de la hacienda, pide que en ese sector se instale una capilla. Y en el año 71 se pone la primera piedra para la construcción de la capilla. Así entonces, bueno, Doña Dolores muere y no alcanza para su obra terminar, pero en el año 1881, la primera parroquia de Viña, que es la ventana de Priota, se termina de construcción. Esta parroquia era de una estructura bastante más pesada, más clásica, esta que puede ser un poco más bonita, más lineada, y se construye por, ahí, ahí pone, la breta, esa es la antigua, la construcción que ha buscado, que se 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 ha buscado. Y ahora también, es el plan de construcciones en Santiago. Bueno, este arquitecto, cierto, ha construido, como les decía, un filtro tanquiclásico, tiene un filtro un poco más pesada, más, 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 para decirlo como un cuerpo armánico, y esa, esa iglesia se cae en el año 1906 con el terremoto. En ese momento, todos los terremotos que afectó a todas las zonas centrales, muchas terremotas se cayeron. En general, antes de ver ahí, es importante. Un quiebre, un hito urbano va a ser el terremoto de 1916, que va a significar el proceso de reconstrucción de la ciudad. No había nada antes de 1916. Sí había muchas construcciones. Lo que pasa es que después de 1916 van a surgir muchas cosas. Y esa es la gran diferencia. Entonces, se vuelve a construir, como les digo, la parroquia. Después de 1916, se inició toda una campaña por parte del párroco para poder juntar nuevamente el financiamiento para los directos de la parroquia. Y quien va a participar activamente en la construcción, incluso económicamente, va a ser Blanca Belgrada Mujerra Azul, que va a ser la hija de Mercedes Alba. Ella, Blanca Belgrada, va a facilitar, cierto, y va a obtener una gran cantidad de financiamiento para levantar esta nueva parroquia que nosotros vimos acá, que se termina en el año 1904. Y es obra del arquitecto Emilio Chequer. Él, Chiquier, no sé cómo se hace Chequer, es francés, él proyecta los planos, pero que él ya va a construir acá. O sea, que él se va a hacer cargo de la construcción, va a ser Ejo Petri, que es un buen arquitecto italiano que llega a la zona, y que también lo va a conocer a varias personas, porque eso no tiene influencia en muchas de las obras que todavía pero no es eso. Otra de las instalaciones importantes que desde aquí, quizás, bueno, no podemos ver, porque está después de ese edificio donde está la IEP, de que está ahí no solamente una palmera, que es lo que queda de esa construcción, es el Gran Hotel. Yo les decía, la ciudad de 1874 va a existir. Primero, con esta industria grande, que es la Craft, con la iglesia que ya estaba y, o sea, que ya se había iniciado su proceso de construcción, y el Gran Hotel. Viña del Mara, entonces, va a tener un carácter, o una insinuación turística desde el inicio de su fundación. Y en esto va a tener una gran influencia José Francisco Vergara. José Francisco Vergara tenía una visión, cierto, de la necesidad, de dejarle a Viña este punto de atractivo turístico, de lugar de recreación, de general, principalmente, cierto, de los Viña Marinos, y también influenciado por Benjamín Vicuña Maquena. Vicuña Maquena, cierto, un hombre historiador, político, fue intendente de Santiago, el que hizo, cierto, toda esta transformación de Santiago, del Cerro Santa Lucía. Él, también, muy cercano a Viña del Mar, de hecho, hay libros, cierto, que dicen que él es como el padrino de Viña del Mar, porque va a tener una participación muy activa en todo lo que es pensar la ciudad. O sea, yo sé que nosotros ahora, cierto, vemos una fundación de ciudad así como muy cercana a nuestro momento. Imagínense en ese momento que desde un espacio, cierto, que está muy deshabitado uno puede hacer todo. O sea, puede venir, cierto, y ocurrirse desarrollar, no sé, qué plan de idea de vida, de forma de vivir, y era lo que estaban planteando estos hombres, como José Francisco Vergara, Vicuña Maquena, y una serie de organizaciones que se van instalando en Viña del Mar, y que tiene el componente de una nueva influencia y actividad, es lo que hace que la ciudad. Se instala el gran hotel, que, bueno, ahí está la imagen, de un hotel, cierto, de grandes dimensiones, más de cien habitaciones, en ellos va a sucederse toda la vida social, y también la actividad cultural de Viña del Mar en un principio. O sea, ¿qué sucedía? Viña del Mar no tenía otro espacio de reunión, no era otra cosa. Se invitaban a la minóvera, valet, se reunían para hacer, por ejemplo, el rey de los pacíficos, ahí se daban las informaciones de lo que estaba sucediendo, donde se había manifestado, donde se había manifestado, donde se había manifestado, y se pasaba, ahí se levantaba, donde se había manifestado, donde se había manifestado, y empezando. Dicen que se iba a hacer la tienda. Entonces, el gran hotel, bueno, ahora, que se estaba haciendo la tienda. ¿Qué? 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 Después de, después de que funcionó el gran hotel, se vende al colegio de las monjas inglesas, que funciona un buen tiempo ahí también, y que después se traslada a Reñaca. Y como en la década del 50, 60, ya, se termina, el edificio se bota, y se construye este conjunto habitacional, que tiene una gran dimensión. No sé si ustedes lo han visto, ¿cierto? Bueno, ese mismo espacio era el que ocupaba el gran hotel, y lo único que queda, hasta la localidad, son las palmeras, que era como el fronti, el ingreso al hotel. Tenía una decoración muy interesante, en madera, tallada en su fronti. Si pueden revisarlo, los play on tap, veanlos, porque era un hotel realmente bonito, que uno le impresiona, que al inicio de la historia de Viña del Mar, allá se quedó este tipo de construcción de la ciudad. Bueno, otra de las importantes noticias que se instalan aquí, alrededor de la estación de la ciudad de Viña del Mar, va a ser el club de Viña del Mar. El club de Viña del Mar está muy ligado a la actividad que se hacía en el gran hotel, porque el gran hotel, es cierto, se reunían los vecinos de Viña del Mar, a tomar decisiones de qué hacer, de qué solicitar, de cómo iban a organizar la ciudad, de qué espacio iban a ocupar para qué. Y, entonces, en este continuo cierta reflexión sobre la ciudad, se decide, entonces, reunir unos vecinos importantes. Esta idea es propuesta por Jorge Wormann. 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 Y Wormann. Algo así. Wormann. Y, ehm, reúnen a la serie de vecinos, y empiezan las reuniones desde el año 1901. Van a tener varias sedes. Las primeras reuniones las van a hacer en este gran hotel que les comentaba yo que existía. Después tienen otra sede social que la estaban arruando aquí en la calle Álvarez, pero se viene a ser remoto en 1906. Y, esta sede social que da muy malas condiciones, y ya toman la decisión de adquirir el terreno y construir un espacio para ellos. Y, así, entonces, se compra en este terreno aquí frente a la Plaza Sucre, y se construye en el año 1910 este edificio, con características también clásicas, con una combinación de estilo griego, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Una combinación de distintos tipos de columnas, ahí están estas tímpanos que se llaman, estos techos coronados en punta, en donde vemos, ¿cierto?, una influencia griega clásica. Y, lo que sí, en Viña del Mar, nosotros siempre vamos a encontrar componentes mezclados, o sea, así como vamos a encontrar algunos componentes clásicos, va a haber componentes bóticos, y, incluso, la globó en algunas otras construcciones. ¿Ya? Eso se llama estilo ecléctico y fenomenal. O sea, que se mezclan los estilos distintos. ¿Ya? Bueno, este club tiene, también, ya más de 100 años, y, afortunadamente, ¿cierto?, el último terremoto dejó malas condiciones, pero ya está vivo otra vez y restaurado, y, bueno, al final, es uno de los hechos que hay que tomar en cuenta, ¿cierto?, y destacar de esta motivación de los socios de este club de mantener este espacio, ¿cierto?, como un centro de vida social de Viña del Mar. Ahí se han hecho, por ejemplo, ahora que está sacado aquí, muchas actividades sociales, culturales, y, por lo menos, tenemos algunos espacios que todavía se pueden sentir. ¿Están? Eh... Sí, vamos. ¿Te puedo hacer una pregunta de la iglesia? Sí. Que en la foto, sale la parroquia, pero acá no se ve línea, no se ve nada, entonces, no sé si está mirando para allá o también... No, está en la línea delante, no se nota, pero está en la línea delante, sí. De hecho, atrás se ve una construcción que estaba allá, que era una torre de... Sí, porque está como la entrada de la quinta bicara. Sí, es el frente, está tomado desde allá, y a veces, quizá está muy clara la imagen, porque era una imagen muy buena, entonces no se alcanza a ver la línea, pero sí, ahí está la línea. Sí, y como es al mismo nivel, a diferencia de en otros lugares, que la línea, bueno, se va subiendo, bajando el nivel de... Sí, ahí estaba, aunque no se note. ¿Se quiere que vea un poco con la línea de que veamos otra de las condiciones impresionantes que hicieron y de ir a la ciudad?